hola cómo están bueno como ya se enteraron el melate se acaba se acabó ayer a las 10 para las 7 de la tarde estaba al aire y el gerente del canal uno de los gerentes juan diálogo carretón me comunica que a las 7 suba a su oficina que me va a contar algo junto a él estaba martín aguas gerente general del canal para comunicarme que el melate no seguía esto me tomó absolutamente sorpresa yo todavía estoy como un poco choqueado estoy impactado no se me dieron las razones claras de por qué se acabó se me dijo que yo como canal quieren quieren hacer ellos el programa en términos de contenido en términos de que ellos se quieren hacer cargo de eso y no la productora que yo dirigía que estónica y no se me dieron más razones entonces pregunté si esto era hasta fin de año hasta fin de mes si era hasta el próximo viernes me dicen que no que ayer el viernes 14 era el último programa así que de esa manera se despide melate del aire de los dos formatos en el de la tarde en el del prime lo hago público ahora a través de un vídeo porque me acabo de reunir con mi equipo con panelistas con el director con las directoras asistentes para comunicar esto y a todos nos tomamos muy muy por sorpresa es una decisión tomada por el canal es un poco injusta más bien injusta diría yo porque todavía estoy choqueado no hay ni una razón alguna para sacar un programa que le iba bien en rating que le iba bien comercialmente que habíamos generado contenido en la industria de la televisión y por eso no me lo explico melate para mí es un hijo nació el 2014 en una oficina yo hice mi propia escenografía al principio clavando los palos haciendo bastidores llevando unas cámaras chiquititas y estuve así tres años en UCB y luego cinco años con esta administración que me corta el melate el día de ayer agradecer a la cantidad de personas que han pasado por melate más de 100 panelistas en todo su formato a los directores productores que han pasado por ahí muchas muchas gracias ahora nos reunimos estamos matías el director la marión y la nicole que son la asistente de dirección estaba luchito sergio andré la laura francisco y eso éramos melate yo ahora se lo acabo de comunicar y a todos nos tomamos muy muy por sorpresa nadie entiende nada nadie entiende por qué no nos despedimos en pantalla no nos hemos mandado ni una embarrada no nada no simplemente no entendemos así que bueno esta no era la forma más más adecuada de despedirse no hubiese encantado como somos nosotros con con risa con talla con espontaneidad con historias de vida pero no se pudo no haciendo lo que hizo el canal así que muchas muchas gracias a toda la gente muchas gracias a todos los televidentes creo que aportamos un granito de arena en el estallido con con pasar de alguna mejor forma las noches las tardes aportamos con un granito de arena en la pandemia estuvimos ahí acompañando íbamos al canal en plena pandemia en plena cuarentena fue el único programa que se sostuvo al aire en vivo y eso era netamente porque la gente en la calle nos decía muchas gracias por hacernos reír muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por estar ahí así que eso quería despedirme desde acá con un tremendo dolor un profundo dolor primero por por cortarle la el trabajo a mi equipo que ojalá que nos reinventemos segundo por porque me cortaron las alas de lo que amo que que hacer televisión que producir que vibrar todos los días que estar en el canal todos los días lo que me apasiona que me la jugué por completo que muchas cosas le hago por este proyecto porque estaba convencido que iba a llegar arriba y llegó arriba y agradecer a los televidentes y agradecer el cariño de la gente en las redes en las calles y por supuesto agradecer a mi familia a mi papá que me veía todos los días que también eran cuatro horas del día él donde me podía ver lo podía acompañar como acompañamos muchos adultos mayores agradecer a mi hija que ella me mandó un mensaje maravilloso a mi novia a la Ale que la amo que gracias por estar ahí a las niñas de la Ale no las menciono porque son menores de edad y gracias gracias a todo el público que nos permitió estar en su casa que nos permitió estar con la risa que nos permitió estar en su línea, en su pieza en pandemia acompañándolo cuando se fue un ser querido como se me fue a mí simplemente después de que se me fue mi mamá falté dos días y yo sabía que tenía que volver a mi labor tenía que volver a mi late y de la noche a la mañana se acaba no lo entiendo, no es justo creo que no es justo no es justo por todo lo que dimos gracias a todos simplemente dimos lo mejor con aciertos y con errores seguramente hubo errores también no somos ángeles seguramente también hubo errores pero hubo muchos aciertos de verdad muchas muchas gracias a todos muchas gracias por la simpatía la compañía simplemente quisimos hacer nuestra veda nuestro trabajo que nos permitió estar en la veda y que nos permitió estar en la veda